En 1941, el astrónomo Rudolf Minkowski obtuvo el primer espectro de una supernova. Así pues, decidió clasificarla según sus elementos y su curva de luz. Nos encontramos con las supernovas de tipo 1 y de tipo 2. Las supernovas de tipo 1 se caracterizan por la ausencia de hidrógeno en su espectro. Dentro de las de tipo 1, podemos hacer dos categorías más, las que presentan silicio y las que no. Las que presentan silicio se les llama supernovas de tipo 1A. Dentro de las que no presentan silicio, podemos separarla entre las que albergan helio en su espectro y las que no. Las que tienen helio en su espectro son las supernovas de tipo 1B y las que no de tipo 1C. En las de tipo 1C, se han observado algunas que tienen las bandas del espectro muy anchas, debido a la alta velocidad de expansión del gas. Son las de tipo 1C-BL. Todas las curvas de luz de las supernovas de tipo 1 son muy parecidas entre sí. Las supernovas que así tienen hidrógeno en su espectro son las llamadas supernovas de tipo 2. Dentro de este tipo se han encontrado con diferentes curvas de luz. Así, dentro de las supernovas de tipo 2, nos encontramos las supernovas de tipo 2L y las de tipo 2P. La curva de luz de las tipo 2L es lineal. Su luminosidad alcanza un pico y a continuación desciende lentamente. Mientras que las de tipo 2P alcanzan un máximo y antes de disminuir se mantiene la luminosidad, dando a su curva de luz una meseta. Dentro de las de tipo 2 encontramos también las de tipo 2N, que presentan líneas de hidrógeno estrechas. Las supernovas de tipo 2 con muy poco hidrógeno en su espectro son las de tipo 2B. Hay tan poco hidrógeno que a los pocos días suelen desaparecer sus líneas espectrales. Las supernovas de tipo 1B, 1C y las de tipo 2 son causadas por la muerte de estrellas masivas. Son las llamadas supernovas de colapso gravitatorio. Mientras que las de tipo 1A son causadas por enanas blancas. Son las llamadas supernovas termonucleares. Las 1A se pueden observar en cualquier tipo de galaxia. El resto se asocian a galaxias o partes de la galaxia en las que hay formación estelar. Por último, existen las supernovas pulsantes con inestabilidad de pares, que dan para un único vídeo. En este vídeo se centrarán las supernovas de tipo 1A. Las de tipo 2 son explicadas en el vídeo de supernovas y las de tipo 1B y 1C en el de agujeros negros. Dejaré el link hacia los vídeos en la descripción. Supernovas de tipo 1A Las supernovas de tipo 1A se originan a partir de enanas blancas. Pero como una enana blanca aislada no puede producir una explosión de esas magnitudes, necesitaremos sistemas binarios de dos enanas blancas o una enana blanca y una compañera en fase temprana de su evolución. Así pues, hemos creado dos escenarios posibles. Para que suceda la supernova de tipo 1A, la enana blanca compañera o la estrella debe agritar materia sobre una enana blanca. Así, ésta ganará masa hasta acercarse al límite de Chandrasekhar. Al aproximarse a esta masa crítica, se producirá la ignición del carbón en su interior, produciendo una supernova de tipo 1A. Pero siento deciros que los modelos numéricos para estos dos escenarios no son convincentes. Os explico por qué. El escenario de una enana blanca y una compañera joven es muy poco probable, ya que la madera que estará cayendo sobre la enana blanca sería hidrógeno de la estrella compañera. Y como hemos dicho al principio, las supernovas de tipo 1A no presenten hidrógeno, así que este escenario depende de un hilo. Para el escenario de dos enanas blancas se estaría transfiriendo carbono y oxígeno y no hidrógeno, cosa que cuadra más con las características observadas. Pero para que se cumpla este escenario, debe caer la materia a un ritmo lento, ya que si éste es muy rápido, se dará la ignición del carbono en las capas superiores, formando una enana blanca de oxígeno y neón, en lugar de una supernova. Cuando este ritmo es lento, la enana blanca puede ganar más hasta producirse la ignición del carbono en el interior. Pero, en las estrellas normales también se produce la ignición del carbono y no explota. ¿Por qué? Pues si te estás haciendo esta pregunta, es porque no has visto mis vídeos de polución estelar. Muy mal por tu parte. Pero como soy una buena persona, voy a explicarte lo resumido. En las enanas blancas, la presión que la mantiene estable no es presión térmica, al igual que las estrellas que están muriendo, sino que su presión es ejercida por los electrones degenerados. Así que, al aumentar la temperatura, no se puede expandir al igual que las otras estrellas, sino que sigue aumentando la temperatura, retroalimentándose hasta que el centro no soporta más presión. Y entonces, se crea una onda de expansión que viaja a 5000 kilómetros por segundo, expandiendo la enana blanca y disminuyendo así su densidad. A este frente de expansión, le sigue una onda de combustión, que se inicia a una velocidad inferior a la del sonido en la enana blanca, pero que va acelerando hasta que alcanza las cabas exteriores, cuando éstas están a densidades de 10 a la 10 kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, en el centro de la enana blanca, la combustión se produce a densidades de 10 a la 12 kilogramos por metro cúbico, facilitando la formación de níquel 56. Responsable de la característica curva de luz de las supernovas. Si hacemos memoria del vídeo de núcleosíntesis estelar, el níquel 56 decae en cobalto 56 en 6,1 días. El cobalto 56 decae finalmente en hierro 56 en 77,2 días. Estos periodos de desintegración coinciden exactamente con las curvas de luz observadas en las supernovas de tipo 1A. La desintegración de dichos elementos produce rayos gamma que calentarán el material produciendo la luminosidad observada. Este mecanismo en el que la onda de expansión y el frente de combustión van separados se le conoce como detonación retardada. Fue propuesto por el físico Alexei Kochloff en 1991 y es, a día de hoy, el único que consigue explicar este tipo de supernovas. Pero tiene un problema. La aceleración del frente de combustión no aparece ni en los modelos numéricos ni en los experimentos realizados en la atmósfera terrestre. ¿Es posible que no estemos dando con la teoría correcta? ¿O se nos está pasando algo por alto? Puedes dejar en los comentarios tu opinión. Supernovas de tipo 1B y 1C Estas supernovas se creen que son originadas por estrellas Wolf-Rayet, las cuales proceden de estrellas muy masivas que en la fase de variable luminosa azul guardan sus capas externas de hidrógeno, formando finalmente una estrella Wolf-Rayet muy caliente y sin hidrógeno. Así, a la hora de explotar en forma de supernova no se observarán su espectro. Algunas variables luminosas azules pueden ser tan violentas que durante esta fase se produzcan novas que eyecten hasta la capa interna de helio que hay debajo de la de hidrógeno. Estas estrellas explotarán en forma de supernovas de tipo 1C que no presentan hilo en su espectro. Supernovas de tipo 2P El proceso por el que se producen las supernovas de colapso es explicado en el video que dejo en la descripción. Las supernovas de tipo 2P son las más comunes. Proceden de estrellas con grandes cantidades de hidrógeno en sus capas externas. Es sionizado con la onda de expansión, haciendo que esta capa se vuelva opaca. Con el tiempo, se desioniza lentamente dejando salir a la luz poco a poco, dando a su curva de luz su forma característica con la meseta, que suele durar alrededor de 100 días. Supernovas de tipo 2L Las supernovas de tipo 2L son más luminosas que las de tipo 2P. Presentan más oxígeno que hidrógeno, por lo que la presencia de hidrógeno alrededor de la supernova no opacará la luz, dejando que salga toda de golpe. Por eso su pico de luminosidad es mayor que las de tipo 2P, y no presentan meseta. Los progenitores de estas supernovas son estrellas con menos hidrógeno que las progenitores de las 2P. Pero hay algo que todos los tipos de supernovas tienen en común, y es la núcleosíntesis. Salvo el hidrógeno, helio, deuterio y litio, el resto de elementos hasta llegar al hierro son forjados por las supernovas, que al explotar lanzan todos estos elementos, enriqueciendo el universo con nuevos elementos. Pero a la vez, gastando el hidrógeno que sirviera para formar nuevas estrellas. Las supernovas de tipo 1A aportan una gran cantidad de hierro al medio interestelar. Las supernovas de colapso enriquecen el espacio con alimentos formados por la captura alfa, oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre, calcio, etc. Pero los elementos más pesados que el hierro es algo más difícil. Estos pueden formarse por dos vías, el proceso S que demora varios miles de años y el proceso R que demora unos segundos. Los elementos generados por el proceso S o los llamados elemento S se forman en las supernovas de colapso, pero también en estrellas de menor masa que se encuentran en la rama sintótica de gigantes, ya que este proceso no requiere mucha densidad de neutrones ni tanta temperatura. Este proceso se produce por captura neutrónica y desintegración beta. Cuando tenemos el hierro en el núcleo de la estrella no se le pueden añadir más protones debido a la energía de enlace, pero sí que se le pueden añadir neutrones. Entonces, a medida que se le añaden neutrones se crean isotopos del hierro que son inestables. La estabilidad se logra mediante la desintegración beta, en la que el neutrón libera un electrón o un positrón y un antineutrino, dando como resultado un protón. Así podemos ascender en la tabla periódica. Este proceso generará elementos hasta el plomo. El proceso R se cree que se producen las supernovas de colapso. Este proceso requiere una altísima temperatura y una altísima densidad de neutrones. A estas temperaturas y densidades, los elementos son bombardeados por neutrones, formando isótopos muy pesados y muy inestables que decaran en elementos más estables pero ricos en neutrones. A estos nuevos elementos se le añadirán aún más neutrones, ascendiendo la tabla periódica hasta masas atómicas de 270, que corresponderían al Darmstatio. A pesar de esto, los modelos numéricos no muestran las condiciones necesarias en los núcleos de hierro de las estrellas moribundas. Así que se plantean otros escenarios para el proceso R, como por ejemplo un sistema binario de estrellas de neutrones, en el cual una creta materia sobre otra, generando explosiones que liberarían estos elementos al espacio. Por último, las supernovas de tipo 1A se utilizan para medir distancias a otras galaxias. Este tipo de supernovas es una herramienta importante en cosmología. Gracias a la utilización de estas, entre el equipo de investigación de supernovas de alto desplazamiento al rojo y el proyecto cosmológico de supernovas, en 1998 se descubrió que la expansión del universo se está acelerando y no frenando como se creía. A las cabezas del proyecto se les otorgó el Premio Nobel de Física en 2011 por el descubrimiento de la expansión del universo a través de supernovas lejanas.